¡Irisa! Y por eso me he dado, y por eso me he dado, y por eso me he dado, con mi corazón. ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Levanta tus manos y alabora al Señor que vive! ¡Levanta tus manos y alabora al Señor que vive, y por eso me he dado, 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 y por eso me he dado. Y por eso me he dado, y por eso me he dado, y por eso me he dado, y por mi corazón. ¡Aleluya! ¡Esto es para que te lo doy! ¡Con tu piso! ¡Y a ti yo me! ¡Amor! ¡Sí! ¡Amor!